El paquete de útiles escolares otorgado por el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Vocación Pública de Estudiantes de Primero a Sexto Grado se renovó para este regreso a clases 2022. Se trata de la inclusión de implementos escolares tales como borradores, más lápices de grafito y lapiceros. Adicionalmente mantiene otros elementos como seis cuadernos de 100 hojas cada uno, un juego de geometría, lápices de color, tajadores y borradores. La ampliación de estos útiles en la conformación del paquete escolar responde a la evaluación de necesidades de estudiantes de primaria que también fueron validadas por el MEP. En el caso de la zona sur se entregarán a 23.465 estudiantes. Veamos los datos por Cantón. Pérez Celedón es el que recibirá la mayor cantidad. Estamos hablando de 6.917, Buenos Aires 4.355, Cotobrus 3.546, Corredores 3.314, Golfitos serán beneficiados 2.986 y en Osa 2.347 alumnos para un total de 23.465. Si vemos los datos en el caso del Cantón de Pérez Celedón, la distribución será la siguiente. En San Isidro del General, 1.681 estudiantes beneficiados, Daniel Flores 1.197, Encajón 734 alumnos, San Pedro 628, Platanares 499, Privas 393, Pejivalle 371, Distrito El General 367, Río Nuevo 313, Páramo 277, La Amistad 273 y Barú 184 para un total de 6.917. Para iniciar la distribución de 198.000 paquetes de cuadernos y útiles escolares, que a su vez representan una inversión de 1.600 millones de colones anuales, es decir, 6.000 millones en los últimos cuatro años, que permiten garantizar lo necesario para desarrollar las actividades educativas y pedagógicas en el aula. De estos 198.000 cuadernos, un total de 9.300 van dirigidos a estudiantes de centros educativos indígenas, 14.000 de ellos van para escuelas en cantones y distritos costeros, y 6.300 van dirigidas a cantones y distritos fronterizos. Un importantísimo esfuerzo para apoyar el Plan Integral de Nivelación Académica. Esto llega a nuestras personas docentes, estudiantes y familias. ¿Por qué? Porque el proceso de mediación lo hacemos juntos. Materiales de altísima calidad, cuadernos cosidos de tamaño ideal, con su mapa, con sus tablas, con el horario, útiles escolares como la maquinilla, los lapicitos, el juego de geometría, realmente nos van a apoyar para salir adelante del rezago educativo. Una gran noticia para nuestros niños y sus familias. Correos de Costa Rica pone a disposición toda su plataforma operativa para que estos estudiantes puedan recibir en el menor tiempo posible los insumos necesarios para reanudar el proceso educativo con la característica de la presencialidad. Es sumamente importante recordar que es un proceso en el cual vamos a llegar por tierra, vamos a llegar por agua, por mar y también por aire. Es decir, vamos a llegar a escuelas de muy difícil acceso, pero precisamente gracias al compromiso y a la experiencia que ya por muchos años hemos desarrollado, esta vez también tenemos el compromiso de acelerar la entrega de los paquetes escolares para los estudiantes. El paquete escolar es una donación gestionada por el IMAS y el MEP, por lo tanto no puede ser vendido, regalado o utilizado por terceras personas. El director de cada centro educativo tiene la obligación de entregar los paquetes cerrados y completos a cada estudiante.